La Delegación Municipal de Educación celebrará este miércoles 24 de mayo, a partir de las 17.30 horas, en el Teatro Moderno, el acto de clausura del Programa Educativo de Formación a Familias, un evento psicopedagógico dirigido a familias y docentes con hijos de entre 0 y 18 años. En esta ocasión, el acto contará con la presencia de Nelida Zaitegui, maestra y pedagoga promotora de la construcción de convivencia positiva en los centros educativos de la prevención y actuación ante casos de acoso escolar entre iguales. En su ponencia, La Familia, la primera y más importante institución educativa, Zaitegui hablará sobre los valores, los hábitos y estilos de comunicación y gestión de conflictos en las familias como base fundamental de la educación escolar. Asimismo, abordará el sentimiento de pertenencia al centro educativo y la participación en la toma de decisiones por parte de la comunidad educativa y la elaboración participativa del proyecto educativo y del plan de bienestar. Las personas interesadas en asistir al acto de clausura pueden recoger la invitación a la Delegación de Educación situada en el edificio Braque, en horario de atención al público, es decir, de 9 a 13.30 horas. El programa educativo de formación a familias tiene entre sus fines y responsabilidades esenciales la divulgación de temas y contenidos de especial relevancia y significación para todas las familias preocupadas por la educación de sus hijos. Se trata de crear un espacio de encuentro entre la familia y la escuela, teniendo como referencia la educación de los hijos y nietos, ofreciendo información y recursos para dicho cometido. Este programa se ha dirigido a la formación de familias en la tarea de orientadores de sus hijos o nietos, tanto en el terreno familiar como en el educativo social, así como a profesionales del ámbito educativo social sanitario o familiar como personal docente, orientadores, psicólogos, trabajadores sociales, pedagogos, educadores sociales, integradores sociales o mediadores.